¿Qué hace una mujer en este templo? Las mujeres no deben hacer filosofía. Preferiría cortarme las orejas antes que tener que escucharla filosofar. Además, ni siquiera saben presentar un argumento. Ah no? Veamos qué tal respondes el siguiente argumento. Lo que puede hacer Teodoro sin represión de injusto. Lo puede hacer Hiparquia sin represión de injusta. Por lo tanto, si hiriéndose Teodoro a sí mismo no obra injustamente. Luego tampoco, Hiparquia obra injustamente hiriendo a Teodoro. ¿O intentas humillarme? A mí nadie me va a humillar enfrente de todos. ¿Ahora quién es el humillado? Yo a la que dejó las telas por filosofar. Ni siquiera reconociste el sofisma que te lancé entonces. ¿Te parece que he hecho poco por mendar a las ciencias el tiempo que debí gastar en? Las telas incrédulo.